Yes 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 Hey Pongelo a la cara Oye Pongelo a la cara Dice Pongelo a la cara Pongelo a la cara Pongelo a la cara Pongelo a la cara Pongelo a otro cafecito Sin quitarme la mirada Ya me corto tu visión Pa' que no te falte nada Quiero darte pa' ti que soy llanto Buscando allá Pongelo a la cara 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 Comió al lado de la revista, trago la cola ¡Pum! ¡Pum! Y te muestras de la mía Si te quedo conmigo, es como y no se dan las ganas ¡Pum! 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 Ok Ok Cuidate todo pa' darme si te atracó Oye mamá que tú quieras que te lleven tiburón ¡Sí! Trágate pa' que esto se queda entre los dos ¡Pum! 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 Si! 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 Si!